Construyendo Sueños desde la movilidad humana fue el diálogo convocado por Colombia Líder con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y Seguros Bolívar, en el marco del premio Construyendo Sueños. Stefan Reit, representante de la Konrad Adenauer para Colombia, dio apertura al evento exaltando la necesidad de incluir las experiencias municipales y departamentales en el estudio de la movilidad humana. Estamos aprendiendo, vamos a seguir trabajando en esta temática, en la temática de la migración de manera conjunta con Colombia Líder, con el Observatorio de Venezuela, pero dependemos mucho de ustedes, de sus perspectivas, de sus experiencias, de lo que nos digan, así que vamos a estar como atentos, escucharles. Movilidad humana que para Ronald Rodríguez, politólogo, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, debe ser una prioridad en la agenda local, departamental y nacional. El tema de la movilidad humana proveniente de Venezuela es un tema que va a transformar a la nación colombiana y que hará parte de nuestra construcción de país después de toda esta dinámica del COVID-19 y de cara a lo que queremos ser como nación. Los procesos de migración transforman sociedades para bien si lo sabemos administrar y si generamos que esa energía se convierte en energía creadora. Procesos de migración que para el investigador suponen una serie de retos para la regularización de la población migrante. Creo que hay unos retos que están a la orden del día, el reto de la vivienda, el reto de la temporalidad, la caracterización, que creo que las instituciones, los ordenamientos locales van a tener que hacer un fuerte esfuerzo por caracterizar a los migrantes, la alfabetización migratoria, es decir, el proceso de formación no solamente de los que llegan sino también de los que los recibimos en un proceso para que ellos entiendan cuál es el ordenamiento legal colombiano y en una dinámica en la cual nosotros entendamos el fenómeno al cual nosotros estamos enfrentando. Todo esto tiene de fondo la regularización. Por su parte, Karen Labrador, directora ejecutiva de Colombia Líder, invitó a los 43 municipios de los cinco departamentos asistentes no solo a atender de manera prioritaria a las niñas, niños y adolescentes, sino a incluirlos activamente en la toma de decisiones. Cómo abordar el tema de la protección de la niñez, de la infancia y sobre todo cómo darles herramientas para que desde los territorios los niños y los jóvenes se vuelvan actores protagónicos no solo en lo que fue el proceso de formulación de los planes de desarrollo sino también lo que va a ser ahora el seguimiento en la implementación de los mismos y cómo estos ciudadanos comienzan a ver la política como el principal elemento de transformación social. El diálogo con los protagonistas Construyendo Sueños desde la movilidad humana es el primero de una serie de siete diálogos temáticos que se realizarán para el fortalecimiento de los gobiernos locales y departamentales en nuestro país.